Estamos inaugurando la Academia Internacional de Pacua, que si bien nosotros venimos desarrollando la actividad ya hace 13 años en la provincia, tenemos la oportunidad de formalizarnos ahora como academia, partiendo de una fundación de la que venimos trabajando también, ya nucleando a 8 escuelas dispuestas en la provincia y más de 500 alumnos, así que estamos muy contentos de este evento en sí. ¿Qué disciplinas pueden realizar los chicos y también la gente grande acá? Nosotros tenemos en nuestra escuela arte marcial, tenemos acrobacias, manejo de armas con filo, tenemos yoga, tai chi, reflejo terapia, tenemos toda la parte de medicina china también y las aplicaciones terapéuticas de todas estas, a ver, de lo que sería reflejo terapia también. Específicamente en niños nosotros tenemos yoga, yoga para niños, acrobacias y defensa personal, tres actividades que a través de un sistema lúdico de enseñanza va un niño incorporando valores o simplemente las herramientas que le van a servir a ellos para desenvolverse en el día a día con sus compañeros, en el colegio y demás. ¿De esto se trata el Pacua? Me explicabas hoy. De eso se trata exactamente. Pacua en sí es una enseñanza antigua que propone un ordenamiento y lo que nosotros hacemos en nuestra escuela es desarrollar y cooperar con el alumno en la aplicación de esa enseñanza en una disciplina. Por ahí hablábamos recién nosotros fuera de la nota que en sí la gran diferencia está en que no es el alumno el que tiene que adaptarse a un sistema, sino por lo contrario son los maestros, acá los de la escuela los que van a adaptarse a la necesidad del alumno. Van a ayudar a que ellos vayan desarrollando lo que tienen por ahí como una naturaleza innata, porque todos tenemos algo en especial y bueno, lo que no es innato también como para seguir creciendo. La idea es plantear una evolución siempre. ¿Cuánta gente participa y viene acá, forma parte del instituto? Nosotros afortunadamente estamos en este momento con más de 500 alumnos en las escuelas en sí. Tenemos otros programas de clases al aire libre. Nosotros apadrinamos, por ejemplo, una plaza que está en San Peña, entre Sal de Catamarca. Todos los sábados hacemos la práctica de Tai Chi Aín. Además con la municipalidad, con el gobierno, con otras entidades incluso, estamos haciendo clases abiertas y afortunadamente eso suma mucha gente más. ¿Cómo le invitarías a alguien que todavía no sabe mucho, pero quizá tiene ganas de aprender, de sumarse a esto? ¿Cómo puede encontrarlos? ¿Y qué le dirías vos? ¿Qué mensaje les dejarías? Yo creo que lo más valioso que tiene nuestra escuela es la amplitud, de acuerdo a las disciplinas. Es multidisciplinario. Cada persona va a encontrar algo que le agrade acá, desde el arte marcial, manejo de armas con filos, hasta el yoga. Y todas las enseñanzas se van a adaptar a la persona. Y la amplitud horaria. Nosotros hacemos clases desde las 6 de la mañana aquí hasta las 11 de la noche. Muchos orientadores dispuestos a través del servicio a compartir su tiempo. Y la verdad que queremos que este tipo de iniciativas se crezcan y se reproduzcan en toda la ciudad pasada porque son emprendimientos que tienen un gran impacto social. Y bueno, desde la dirección y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, nosotros tratamos de fomentar este tipo de actividades. Así que las expectativas llegan bien en un momento muy importante para el recambio de expectativas. Y bueno, para que se sumen más iniciativas como esta. Más proyectos, digamos. Más proyectos y más iniciativas. También no solamente actividades que en este caso hacen una gran puesta en el microcentro de la ciudad de Posadas, digamos, con un local, digamos, que nosotros también ponemos a disposición para que facilitar todos los trámites. Eso es lo que buscamos nosotros para que todos aquellos que quieran iniciar un emprendimiento, tanto con un local o sin local, facilitar para que sea más fácil, digamos, el acceso, para que todos puedan tramitarlo de manera sencilla. Y bueno, bajo ese punto de vista también estamos desde la municipalidad, en todas las áreas, digamos, tratando de digitalizar para que desde su casa incluso puedan tramitar también siempre con la presidia física, que podamos recibirlo, digamos, en la municipalidad. Pero también desde los que hay mente pueden tramitar todo tipo de actividades. Así que bueno, les esperamos a todos los emprendedores y a aquellos entusiastas que quieran desarrollar su actividad y hacer las consultas que necesiten para que sea todo más fácil para todos.